En tres años de gobierno de Visión Morelos, se han recuperado 5.029 vehículos con reporte de robo, cifra que representa un incremento del 229% en el número de vehículos recuperados con relación a lo alcanzado durante los primeros tres años de la administración anterior. Estos son resultados que sirven a la gente.